Soy Frank Lora, parte de la gran familia Televida. Y en esta ocasión quiero que conozcas más de nuestro canal, nuestra historia. Pero sobre todo, la gran labor que hacemos para llevar la palabra de Dios a todos los hogares del mundo. Con una programación, clasificación A, para toda la familia. Las 24 horas del día, los 365 días del año. A finales de los años 80, surge la necesidad de un medio televisivo perteneciente a nuestra iglesia en la República Dominicana. Que ofreciera una opción de aporte cultural, educativo y recreativo a la sociedad bajo los lineamientos de nuestra fe católica. Y no fue hasta el 27 de agosto de 1995, con el eslogan El Canal de la Familia, que este sueño se cumple de la mano de su eminencia, Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez. Junto a un grupo de empresarios y colaboradores, bajo la bendición de San Juan Pablo II, mediante un comunicado apostólico. Y a partir de ese momento, hemos estado llevando un contenido para todo público ininterrumpidamente, ya casi por tres décadas. Pero, ¿te has preguntado cómo nuestra señal puede llegar al mundo entero? Toma nota de estos siguientes datos. En Televida, transmitimos con una banda de frecuencia UHF por un transmisor marca electrosis de 5 kW de potencia, que cubre en señal abierta al aire toda el área del Gran Santo Domingo, Monteplata, San Pedro de Macorís y San Cristóbal. Contamos con una torre de 180 pies de altura, la cual soporta nuestra antena de transmisión. Además, enviamos nuestra señal a más de 62 compañías de cable, por las cuales cubrimos todo el territorio de la República Dominicana a través del satélite de transmisión IntelSat 14. Pasaron muchos años y la tecnología avanzó, y nosotros, como el canal católico de la familia, no nos podíamos quedar atrás. Y el 20 de abril de 2021, bajo la bendición de Monseñor Francisco Osoria y la dirección del reverendo Padre Kennedy Rodríguez, pasamos de una imagen estándar 720 x 480 a una imagen en alta definición 1920 x 1080, conocida como HD. Este paso a una nueva era digital conllevó una gran inversión para la adquisición de equipos de vanguardia, los cuales garantizan una imagen en alta calidad. Y aquí brevemente te detallo algunas de las más importantes. Nuestras cámaras de estudios son Ikegami HDK65C. Tenemos un control máster en alta definición, compuesto por un switch marca RSS-MC1 y un servidor de dos canales HD marca Squid. Además, contamos con cámaras PTZ Sony que se manejan vía control remoto y cámaras de exteriores Sony 4K. Todo este gran engranaje de equipos están 100% dedicados a la difusión de nuestro contenido, el cual se complementa con un grupo de profesionales en el área de la televisión y comunicación, quienes diariamente trabajan para que esta labor sea posible. Y llegando a este punto, es momento de que conozcas nuestra renovada programación. Programas de espiritualidad. La Biblia ilumina tu vida. Vivencias de fe. Vida integral. El Santo Rosario. El Cenáculo en unión con María. Adoración eucarística. Y la Santa Misa. Programas de formación. Profundizando en la fe. Miradas de fe. Padres de la iglesia. Contendio de la iglesia. Entre sacerdotes. Vida de santos. Abba Padre. Dei Verbum. Evangelización activa. Reflexionando la palabra. Pastores con olor a oveja. Voluntariado de la vida. Programas de variedades. Voces. Siguiendo sus huellas. Giroscopio. Domingo familiar. Programas informativos. Notivida. Vida y sociedad. Iglesia y actualidad. Comunicación y vida. La voz de los obispos. Iglesia en salida. Iglesia activa con UNILCA. Programas temáticos. Academia de padres. Vida y salud en comunidad. A buen tiempo. Musicales Televida. Vida Kids. Familia Fuente de Vida. Contamos con una gran variedad de prédicas. Archivos de fe con Salvador Gómez. Prédicas con Saulo Hidalgo. La red con Josué Gómez. Momento de reflexión con el padre José Pastor Ramírez. Y en una alianza con el canal Promesa MRC. Recibimos los programas. La vida en Cristo. Un encuentro con Jesús. Y sumándose a nuestra programación fija. Televida cuenta con una conexión directa. Con la casita de la misericordia en Mano Guayabo. Con la parroquia Nuestra Señora de la Evangelización. En la Vicaría Oeste. La parroquia Estela Maris. En la Vicaría Este. San Antonio de Padua, Gáscue. La Basílica Catedral Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey. Y la Catedral Primada de América. Llevando en vivo y a cualquier hora todo este contenido a sus hogares. Y otro punto muy importante es que tenemos un sistema de transmisión móvil. El cual nos permite poder transmitir en vivo desde cualquier parte del país y del mundo. Y todo esto puedes verlo no solo en televisión, sino en cualquier celular, tableta o computadora. A través de nuestra página web televida.org.do Todo esto lo hemos logrado gracias a ti. Que has colaborado monetaria y espiritualmente. Pero necesitamos más. Necesitamos tu apoyo para que esta misión siga creciendo de manera sostenida. Acércate y sé parte de Televida. El canal católico de la familia.